hola rebenques bienvenidos a código rebenques hoy aquí un vídeo especial una sorpresita que nos ha llegado a casa procedente de la tienda de xbox de la tienda de microsoft tenemos aquí que nos ha llegado por correo este mando personalizado dedicado al nuevo juego de conducción nuevo nueva entrega de la saga forza horizon de forza horizon 5 la gente de xbox la gente microsoft ha sacado una edición especial de su mando y nosotros hoy en el canal queremos hacer un breve unboxing del producto que ya estamos deseando abrirlo y ponernos a jugar con él bien esta es la caja donde viene el mando como verán muy colorido las especificaciones por un lado lo típico tiene una imagen también en la parte trasera de tanto de la parte delantera como trasera del mando que vamos a pasar ya abrir la caja para que vean ustedes cómo es aquí tenemos a nuestro lado al jefe maestro nuestro soporte para mandos especial también y nada se abre como si fuera la caja de una joya porque efectivamente lo es este mando vamos a mostrárselo a todos que lo tienen mando bastante colorido recuerden que esta nueva entrega de forza forza 5 está dedicada a forza horizon 5 está dedicado a méxico y bueno el mando se hace un poco eco eco de ese colorido del folclore y de mundo en méxico de la geografía mexicana un juego que ya hemos empezado hemos empezado a aprobar desde hace unos días y que bueno es un juegazo para aquella gente que le guste los juegos de conducción pues es un imprescindible de acuerdo hasta la parte delantera a manipularlo un poco los dos sticks el analógico el mando está basado en el nuevo diseño que se ha sacado para las consolas de nueva generación que traen entre otras novedades aparte de una ligera modificación del diseño en este botón share para fotografía y fue para coger instantáneas de los vídeos de los juegos y de grabar algún algún pequeño vídeo también luego por detrás completamente de goma para tener un agarre bastante bueno y luego los gatillos los cuatro gatillos típicos con un pequeño dibujito para que se aguante bien el mando tiene no sé si se observará es transparente el plástico que lo recubre y se puede ver las piezas interiores los detalles podrá observar hacer los detalles interiores del mando la verdad está bastante cookie vale este sería el mando lo vamos a ver aquí en brazos del jefe maestro y aparte de eso pues viene las pilas típica de los mandos de xbox vale y luego en el interior pues los típicos manuales con garantías funcionamiento vale y además como obsequio nos viene un pequeño addon en forma de contenido un código para que nos sirve para añadir el contenido a lo que sería el juego de acuerdo y nada la caja está bastante chula ya les digo muy original la manera de abrir y cerrar vamos a ponerlo todo en su sitio otra vez y nada chicos les recomiendo a los seguidores o que no sean seguidores de xbox lo pueden también conseguir el juego en pc se puede conseguir tanto en la tienda oficial de microsoft en la store como en steam se puede conseguir también aquellos que tengan un pc y no quieran tener una xbox pues lo pueden jugar en pc siempre yo recomiendo jugar en consola por la comodidad que supone y nada lo pueden encontrar también para aquellos que sean suscriptores del game pass pues tienen también el juego Forza Horizon 5 lo tienen también desde el día primero en el game pass con lo cual pues pueden jugar de él simplemente pagando, abonando la cuota mensual que es de unos 10 euros en su versión tanto para pc como para consola y luego tienen también la suscripción ultimate en la que pueden jugar tanto en pc como consola y cross play es decir que se pueden jugar los juegos tanto en consola como en pc las partidas se quedan guardadas y las puedo continuar y luego también tienen lo que es el juego en la nube con lo cual pueden jugar esos mismos juegos en un móvil en una tablet en un ordenador portátil de acuerdo a través de streaming así no hace falta descargarse los juegos sino que directamente lo juegan en la nube así que nada ¿lo ven qué es? este ha sido el unboxing del mando especial diseñado para la salida de Forza Horizon 5 que lleva algunos días ya en el mercado y en el game pass totalmente recomendado y nada nos despedimos hasta un próximo vídeo un saludo para todos y un fuerte abrazo hasta luego rebenques chao 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 chao